Madrugada Madrugada Pienso en ti tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte, por el jugo me voy Días, semanas y meses Pasa muy lejos de ti Muy pronto te llevo un dinero Yo te quiero, que no eres pronto a mí El trabajo me llena las hojas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte, por el jugo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte, por el jugo me voy Por el monte, por el jugo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Gracias por ver el video.